Mis amigos de Welty Reality, estamos presentes oficialmente en el gran salón inmobiliario de Bogotá de Corferias del 10 al 13 de agosto en la maravillosa ciudad de Bogotá. Estamos listos para ayudarle, para que usted haga realidad el sueño americano. Vamos a tener financiamiento para que usted desde Colombia pueda comprar su casa e invertir en los Estados Unidos y proteger su patrimonio en dólares. Estoy en una comunidad que está en construcción en el área de Davenport, un área fabulosa, un área que está muy cerca de los parques de Disney. Yo quiero mostrarles cómo se están construyendo casas y cómo hay oportunidad aquí para que usted invierta su dinero en los Estados Unidos. Estamos listos para ayudarle. Aquí podemos ver cómo se están construyendo casas en el área de Davenport. Esta casa que ustedes están viendo son casas que están disponibles para que usted invierta en los Estados Unidos. Estamos listos, tenemos el banco, tenemos el banco para darle financiamiento. Estas casas están ubicadas en Davenport, un área fantástica, un área que está creciendo muchísimo, que está muy cerca de los parques de Disney y que cuenta con todo el comercio. Queremos que usted esté en los Estados Unidos, que usted proteja su capital. Adicionalmente, tenemos entradas VIP para las personas que se comuniquen con nosotros. Envíenos su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Y dígale sí al sueño americano porque usted puede proteger su patrimonio en dólares. ¡Gracias!